¿Está Corea del Norte socavando el espíritu da en la cumbre de Singapur con Estados Unidos? Algunas informaciones aparecidas en la prensa estadounidense indican que Corea del Norte sigue avanzando en su programa de armamento, pese a su declarado compromiso con la desnuclearización, lo que ha puesto en duda la sinceridad de su participación en las negociaciones con Washington. Estos reportes recientes, basados en supuestas filtraciones de agencias de inteligencia de Estados Unidos, sugieren que Pyongyang sigue mejorando sus enclaves de enriquecimiento de uranio, entre otras actividades. Pero, ¿qué está ocurriendo? Hasta ahora, la prensa estadounidense ha dicho lo siguiente, Corea del Norte está actualizando la planta de Yongbyon, su única instalación oficial de enriquecimiento de uranio. Está haciendo progresos en este ámbito en dos o más sitios secretos, aparte de Yongbyon, Pyongyang sigue construyendo más vehículos de lanzamiento de misiles balísticos. También ha expandido su producción de misiles que usan combustible sólido, los cuales son más fácil de transportar y de lanzar. Cuán fiables son estas informaciones, aunque no son declaraciones oficiales son consideradas como certeras por respetados especialistas en temas relacionados con Corea del Norte. Estas noticias se basan en diversas fuentes no identificadas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, así como del estudio de imágenes satelitales del sitio de Yongbyon realizadas por el grupo de expertos que trabajan en 38 North, una publicación web de análisis e investigaciones sobre Corea del Norte. Cuán grave es la situación, ninguna de estas actividades viola los acuerdos alcanzados en la cumbre de Singapur entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, señala Bipin Naran, profesor de ciencia política y especialista en proliferación nuclear del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Getty Images Estados Unidos debe decidir si puede o no confiar en Kim Jong-un. En la declaración de cierre de la reunión, Pyongyang solamente se comprometió a trabajar por la desnuclearización de la península coreana, algo que considera como un proceso de varias etapas. Los detalles del mismo aún tienen que ser acordados por ambas partes, esto nunca iba a ser algo unilateral e inmediato. Así que Kim Jong-un es libre de seguir operando en las instalaciones existentes, indican Arang. Sin embargo, las informaciones según las cuales Corea del Norte prosigue con sus actividades nucleares son vistas como un elemento que socava el espíritu de la cumbre y arroja dudas sobre la sincera intención de Pyongyang en relación con la desnuclearización. El cuadro general es que el programa nuclear de Corea del Norte sigue adelante como indicó Kim Jong-un en su discurso en enero, cuando urgió a mantener la producción de ojivas nucleares y de misiles balísticos, explica Ankit Panda, editor de la revista The Diplomat. ¿Cuál es la mayor revelación? Los cohetes de combustible sólidos son fáciles de transportar y, por tanto, son un gran avance para Pyongyang. Junto a las plataformas de lanzamiento móviles le dan a Corea del Norte la capacidad de disparar misiles desde lugares que pueden establecerse rápidamente sin ser detectados con anticipación por Corea del Sur o Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, la mayor revelación se relaciona con las plantas secretas de enriquecimiento de uranio. Hasta ahora, Pyongyang solo había reconocido que tenía una a Pyongyang. Desde hace tiempo existían sospechas de que había más instalaciones secretas. Un reportaje exclusivo de la cadena estadounidense NBC, que citaba fuentes de inteligencia de Estados Unidos, confirmó y nombró uno de esos lugares y asegura que existe al menos otro. BBC, puedes imaginar una estrategia de Corea del Norte por la cual, sin revelar completamente todas sus instalaciones, ofrezcan cerrar algunos de los sitios conocidos para obtener un levantamiento de las sanciones en su contra, explica Narang. Al mismo tiempo, avanzarían de forma clandestina en sus sitios secretos, añade. ¿Por qué ocurren estas revelaciones ahora? Es probable que las agencias de inteligencia de Estados Unidos conocieran desde hace tiempo la información que ahora se está filtrando. También es plausible que Trump haya sido informado al respecto durante los preparativos de la cumbre de Singapur. Pero, ¿por qué se está filtrando a la prensa? El gran número de filtraciones sobre actividad nuclear da la impresión de que se trata de un intento autorizado de hacer llegar esa información de inteligencia a la esfera pública, afirma Andray Abrahamian, investigador especializado en temas relacionados con Corea del Norte del Instituto sobre Asia de la Universidad de Griffith, Australia. Los expertos creen que hay dos motivos por los cuales la comunidad de inteligencia de Estados Unidos podría haber decidido divulgar esta información en este momento. Reuters Las filtraciones de información de inteligencia podrían ser una forma de decirle a Kim Jong-un, te estamos observando. El primer escenario sería para «contrarrestar el discurso de la Casa Blanca» de que este caso se trata de una misión cumplida, indica Naranj. Así podrían «limitar un poco a Trump para que no pueda proclamar éxitos que no se han alcanzado aún», coincide Abrahamian. Así se inquieta a la comunidad dedicada a la política exterior y se aumenta la presión sobre Trump para que no sea débil con los norcoreanos. El segundo escenario sería que se trate, de hecho, de una operación coordinada por el gobierno de Trump para obtener más capacidad de influencia en las negociaciones. Al revelar el alcance de la inteligencia de Estados Unidos, Washington puede presionar a Pyongyang para que reconozca la existencia de sus instalaciones y operaciones secretas. «Siempre se asumió que dejaríamos a los norcoreanos revelar la información sobre sus sitios y contrastar esa información con la lista que posee la comunidad de inteligencia estadounidense. Inmediatamente tendrías una percepción sobre si ellos están negociando de buena fe o no», explica Panda. «Ahora que hemos revelado lo que sabemos sobre las plantas secretas para enriquecer uranio, podemos ver si los norcoreanos decidirán hacerlas públicas o no», agrega. «¿Funcionará la presión?» «¿La gran pregunta que sigue sin respuesta es si, luego de la cumbre de Singapur, este tipo de presión será realmente capaz de encauzar a Pyongyang en la dirección deseada?» Getty y Mages la gran pregunta es si Pyongyang abandonará su programa nuclear. La ola de informaciones recientes sobre el mantenimiento de los esfuerzos militares y nucleares de Corea del Norte sugieren que ese país tiene intenciones de mantener sus capacidades nucleares y balísticas e incluso de seguir ampliándolas. «Podría ser que Pyongyang esté calculando que, sin importar lo que haga, ya China abandonó su campaña de máxima presión contra Corea del Norte y que Estados Unidos, en realidad, no puede mantenerla sin China», advierte Narang. «Kim Yongun simplemente podría decir, he hecho lo que tenía que hacer para acabar con la campaña de máxima presión, y creo que podría tener razón», concluye. «Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido».